Voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro que quiero esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor